hola muy buenos días y buenas tardes amigos suscriptores bienvenidos a un vídeo más espero que les guste les voy a mostrar un poco cómo se saca una extranjera sé que en los vídeos anteriores han pasado les estaba mostrando bueno les di un poquito como les explique un poquito cómo se hacía para sacar una extranjera ahora llevo todo lo que son las herramientas para sacar una extranjera les voy a mostrar y les voy a sacar una extranjera allí y les voy a enseñar cómo se hace así que esperando que les guste esta serie que voy a hacer así que no se pierda ni un vídeo de esta serie porque va a estar interesante así que voy camino a la peña del encanto que por ya más adelante le explico por qué le dicen la peña del encanto así que voy para allá suspendido ahora en cámara porque no sabía que hay en cámara ahora el camarógrafo se mira un poco que resbala pero también y vamos con los ánimos al cielo con los ánimos al cielo así cansadito pero con los ánimos como pueden notar venía caminando vengo de bastante lejos atrepado toditita y es atrepada se observa un panorama pues chulada porque está chulada yo vivo hasta el fondo no sé si alcanzan a notar unas casitas blancas al fondo y abajo allí donde vive esta personita así que vamos rumbo a la peña del encanto no hay que hacer mucha bulla porque por el motivo de las extranjeras que son enojadas las adispas y esas adispas cuando uno viene a sacar extranjeras lo mejor como dicen es de echar un zumo como a chivo viejo que a perfumes porque si echa uno perfume, ilusión, esta es la misma cosa, crema lo molesta bastante por esta ilusión que el olor a perfume no le gusta a ella lo que hace que si uno se echa perfume lo siguen y no dejan que uno vaya y la saque así que en este caso no se usa nada de eso como pueden ver traigo el machete el cumbo de lo que es donde he hecho los olotes traigo mas olotes aquí en estos pedazos de bolsa que me encontré por allí y traigo aquí en el botón una media camisa solita pero no voy a usar yo no la voy a usar la voy a usar la voy a usar el detrás de cámara y allí me voy a ir solo así a ver que pasa allí como pueden observar desde aquí empieza lo que es la peña al fondo para abajo ya es barranco es bastante alta la peña acá pero no hemos llegado a lo mas bonito todavía allá adelante pues os voy a mostrar un poco lo de la peña esta es la peña del encanto así que os voy a mostrar un poco adelante hay bastante como pueden observar de aquí ya sacaron ya vinieron unas veces a sacar extranjeros y aquí los sobrantes pues los botan y le echan agua y lo pagan por un por proteger esto de acá porque si dejan así se quema todito lo que es esto acá y entonces si las regamos como dicen así que hay que tener cuidado con esto de apuntar fuego así que hay que tener cuidado con esto de apuntar fuego si hay que lanzar palanca media vez de fuera como pueden observar aquí ya vamos llegando a lo mas bonito de la peña aquí también han botado lo que es que se ha sacado quiero ir un poquito mas callado porque están demasiado enojadas estas palicas que vayan bravísimas no digamos cuanto las este sacando yo no se que va a pasar allí pero estas si no me sacan corriendo antes de tiempo pues allí las van a fijar me van a pegar como pueden ver aquí también hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay un gran avispero de extranjera no hay que hablar mucho hay bastante olote también que si nos acaba este que llevo yo aquí vamos a regresar atrás así que vamos para adelante a ver como pueden observar aquí es allá se puede bajar uno adelante se viene acá por la orilla de la peña para adelante acá es donde se viene acá es donde se viene acá es donde se puede venir uno ahí esta uno ahí esta uno tumba bastante duro ahí abajo pero creo que nos vamos a ir acá y nos vamos a ir a bajar hasta allá adelante lo que es hasta el fondo para ver si podemos si podemos sacamos la que esta acá si no pues vamos a ir a ver adelante si hay una mas bajita pues entonces vamos a sacar una de esta pero creo que va a pasar un poquito rápido por lo que se oye están bastante enojadas estas palicas ya vamos a ir a la parte mas bonita de la peña aquí se observa pero chulada ahí para abajo para acá ay 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 me va a caer una como pueden observar ya me vino a parar una acá y es que no las he toreado todavía no digamos cuando las estoy toreando acá ahí se puede bajar uno por ese palo pero es de marrago un lazo por abajo pero de abajo creo que las vamos a ir a observar ahorita vamos a ir para adelante mejor esta muy canillo así que para los amigos que mas antes se echaron estas aventuras yo se que les va a recordar bastante lo de la la sacada de miel ya veran como lleva el proceso para sacar una extranjera a los amigos que no saben allí de cualquier pais yo se que mas de algunos si saben como se sacan asi que yo pues les voy a dar una pequeña demostracion como la saco yo cuando voy a sacar miel porque en los tiempos que no hay trabajo en lo que es en enero febrero es en el tiempo que mas abunda la miel asi que en este tiempo ya hay un poquito menos pero se hayan pedacitos todavía vamos a continuar aqui hay un poco ah porque esta bastante fea la bajada aca chulada si es chulada como dije es bastante alto por cierto bastante alto aca aqui han puesto un palo creo que ya sacaron una aqui al fondo creo que vamos a ir a ver alla abajo de este lado primero a ver si encontramos una de este lado si no hayamos aca la vamos a ir aqui y vamos a ir a ver la que esta ya la que esta demasiado enojada no la de toreado y ya esta enojada creo que vamos a ir a ver aca esta bastante dificil la bajada si no hay extranjera aca porque si no hay aca entonces vamos a ir al otro lado donde pueden observar aqui hay bastantes cuevas donde se pueden ocultar bastantes animales aqui pueden vivir lo que son carrobos serpientes culebras de lo que sea como pueden observar aqui esta cueva esta lisita todo esto que es donde un garrobo habita aca son animales que hay gente que no los come y hay otra gente que si los come aca tambien hay una gran cueva muy grande ahi puede vivir una extranjera pero no ha llegado aun todavia asi que vamos a seguir adelante a ver si hay una aqui de las mas bajitas porque las otras estan altas y le toca que usar un lazo uno bastante grande y en este caso pues le traje uno pero esta aun pequeño de lazo asi que vamos a continuar a ver aqui adelante creo que aqui hay siempre de este lado aqui siempre he venido a sacar extranjera con mis hermanos y hemos sacado bastante siempre en vez de que sacamos 6 botellas cuando sacamos menos y cuando sacamos bastante pues sacamos 15 20 botellas de miel ahi se van a recordar a una personita ahi que le mande lo que es miel asi que ella ya se que se va a alegrar mucho al ver este video y aqui vamos rumbo a este el creo que en este caso aca pues yo creo que puede sacar un poco mas no se oye absolutamente nada ni asisba pero si hay una extranjera y justamente esta en esta cueva lo vamos a observar un poquito aca si se oye un cumbido de extranjera al fondo y si hay hasta allá arriba esta una yo creo que ya se esta empezando a burgar vamos a poner esto aca yo creo que lo vamos a retirar un poquito y vamos a arreglar lo que es el fuego el proceso que lleva exactamente ese es el hambre pequeño porque si esta pequeño a lo que esta allá es demasiado enojado asi que vamos a llevar este lindo proceso aca es de ponerse uno es de equiparse bastante porque la picada de esta animal da una calentura demasiado fuerte así que es de protegerse bastante creo que vamos a empezar por el fuego yo se que bastantes allí va allí de ver a la a la amiga le dije yo que iba a grabar ahora y que le iba a echar un saludito ahí para ella saludos para ella y para toda su familia que muy pronto pues comerá cangrejo cuando ella lo visita asi que vamos a a darle con esto aca hay que botarle lo que es la mitad de de olotas es de arreglar adentro para hacer lo que es la fogata porque aqui priente de entre abajo y el fuego no se apaga asi que es de ponerle como dicen es de ponerle coco a la cosa asi que vamos con el segundo paso aca vamos a la bolsa vamos a buscar un pedacito palo que se usa para ponerselo aca yo se que mas de algunos amigos allí se recuerdan muchisimo lo que es recado de una extranjera bastante costoso si porque cuando se hurgan y uno empieza a mata un avispa cuando la avispa le pica a uno y uno la mata allí es lo serio porque lo que es el zumo de la avispa llama a lo que es a las demas y es cuando lo empiezan a picar a uno y si no aguanta pues la regoce desespera mucho y lo corren rapidito asi que es de ponerle coco a esto para que no se le vaya todas encima ya vamos aqui al fuego asi que pendiente allí a los amigos como se hace para aca una extranjera hay bastante gente que lo hace asi de esta manera hay otra gente que ya tiene las colmeneras hechas que solo va en los cajones asi que espero que les vaya gustando este proceso y mas adelante les voy a mostrar como se hace para dar una extranjera asi que nos vemos hasta el proximo video que se hace me leo no 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 Gracias.